Verónica Farrera Santillán Viene acompañado de su mamá Fanny Marisela Santillán Reyes Buenos días y bienvenidas Me da mucho gusto saludarles Me han pedido el espacio para hacer una precisión sobre algo que quieren aclarar Verónica, por favor Buenos días, yo quisiera leer nada más algo que escribo Sí, por favor Distinguido doctor Sibillo López Agradezco infinitamente la oportunidad que me brinda en su programa de poder expresarme Mi nombre es Verónica Farrera Santillán Soy abogada de profesión, madre de dos hijas Verónica Alejandra Excel Arancha Exesposa del maestro Marcos Rosendo Medina Filigrana Y quienes me conocen saben que soy una mujer que se comporta con respeto y dignidad en mi trato con el resto de las personas Así como también saben de sobra que entre el maestro Marcos Rosendo Medina Filigrana y yo Mantenemos una relación de respeto y armonía Es por esto que al enterarme de lo que circula en el internet no me queda más que asombrarme y horrorizarme de los correos electrónicos Que usando mi nombre han hecho circular para difamar y calumniar a mis hijas A mi exesposo e incluso a mis exsuegros Las personas que me han tratado saben que soy incapaz de proferir tales bajezas Por lo que publica y tajantemente rechazo la autoría de tan vergonzantes escritos No sé quiénes son los autores de esos correos electrónicos Pero solo les pido que nos dejen vivir en paz y tranquilidad a mis hijas y a mí Igualmente pido y a la vez que exijo que se retractan de todos sus comentarios de los que hemos sido blancos mis hijas y yo A los medios de comunicación que inocentemente han hecho eco de esos falsos correos Les pido que hagan las aclaraciones pertinentes a su público Y que por favor respeten la vida de esta madre de familia y de sus hijas A la vez que les sugiero que no pierdan su credibilidad leyendo información sin cerciorarse si realmente es fidedigna Estoy aquí identificándome plenamente Pidiéndoles que nos dejen vivir tranquilas a mis hijas y a mí No sabemos por qué nos agreden Pero sí sabemos que no merecemos el trato tan bajo del que somos objetos mis hijas y yo De manera especial quiero una vez más agradecer a los hermanos Sibillo Oropesa Y a Telereportaje este espacio para dar a conocer estas líneas Que serán lo único que voy a opinar sobre esta lamentable situación A todos muchas gracias por escucharme, buenos días Y yo le agradezco a la licenciada Verónica Farrera Santillana su presencia hoy aquí Penoso el asunto, nosotros no nos metemos en este tipo de cosas Es una precisión y hasta ahí también la dejamos nosotros Muchísimas gracias, buen día Nosotros continuamos aquí, que pasen buen día